Yo lo miré por ahí, en la tarde lo vi, pero no sabía que era su victoria, yo pensé que andaba con nadie, para decirte, 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 pero yo no vi cuando llegó ni nada, ¿sabes qué pensé yo cuando lo vi? Yo creo que después que me desperté, fue que estaba allí, ¿verdad? Sí, yo estaba... Entonces yo pensé que andaba con alguien, no sé, el trabajador de afuera. No, para decirte que yo creí que era el mecánico. Con el mecánico lo habíamos confundido. Tengo yo y le digo cama, cama, este es el ayudante mecánico, no, suscriptorio. Ah, hola, le digo, ya me quedé. Pero yo no me había fijado porque... Yo venía desapercibido, o sea, yo no quería levantar Grand Show, sino que quería saber el detrás de la cámara, nada más. Sí, de hecho, estábamos ahí en la casa, y de repente estábamos y vimos a alguien parado así. Y... Y íbamos bailando y él muy paradito. Pero... Y nosotros... Y él muy paradito así. Y a Zagli, le dije, ya, pásate, ándale, pásate. Pero bien paradito así, porque si no, los ojos... Y él en la puerta llegó, bien paradito así. No, pero bien serio, le dice don... Él bien serio, va parado, y le dice don Héctor, vení aquí con nosotros, cantá, bailá, le dice. Gracias, le dice. No seas así, vaya, pues. De verdad, pues. De verdad, pues. No, por eso, por eso. Sí, yo no lo vi bailar, yo no lo vi bailar. Que cante Marisela y que baile o ve. No, ya lo quiso a los tres, a los tres, a tres doritos después. Yo por eso, yo por eso, viene, llegué a la sede desapercibido. Solamente yo, mi pasión, mi interés es ver el lenguaje corporal. Me gusta la mirada. De todos. Es que tú no sabes, es que tú no sabes. De todos. Nos han medio asustado ahí. Entonces estábamos otros bien chan, 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 chan. Y de repente vimos una sombra blanca y paradito así. ¡Ah! ¡Vendimos, Héctor! Ya se quedamos viendo todos así. Pero no porque, no por ti, sino que. Y lo vieron raro, que parado. ¡Uh, en la sangre, vamos abajo ya! ¡Héctor, se le agarraron! Sí. Usted no sabe que aquí en el país, Izalco, es... ¡Oh, no! ¡Uy, qué raviado! ¡Esta viene! ¡Esta viene! ¡Esta viene volvión! ¡Es así de blanco, bien paradito de blanco así! ¡Bruh, así lo hizo! Muy inteligente en la ropa. ¡Oiga, Lulo! ¡Oiga, Lulo! ¡Oiga, Lulo! ¡Mirad a la chava! ¡No, es que no hay problema, no hay problema! ¡No, la Jenny! ¡Imagina! ¡Ve, la vela! ¡Ve, la vela! ¡El, el... ¿Cómo es el volado corporal, dijo? ¡Imagina! ¡Tá Lulo, que siempre ha nacido! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya, ya me decía! ¡Ya, ya decía, Lulo! Vente para allá a la cámara. ¡Qué le vuelva! ¡Qué le vuelva! ¡Lulo! la partida de la murida del pastel los suyos eran de los camisas ay no que feo que feo pues si yo le dije que se quedara me dijo que se iba a ir ya estaba oscuro si ya estaba bien tarde y entonces me dijo a donde va a quedar y yo pues allá esta la casa de lámina la madera y ahí están las camas entonces le dije a la acogedora jajaja yo le preguntaba muy desde temprano le preguntaba es que Marlon tiene una misión aquí en el canal y es acoger a todos los niños jajaja voy a Wilbert bienvenido Wilbert Don Johnny un pequeño paréntesis de ahora en adelante ya no va a ser Marlon va a ser el acogedor eso bauticemoslo en el grupo de los bichos dijo carne fresca si ya lo tenia vijado mando yo un sticker nada mas como de que viene algo nuevo y ahí me sacamos uno así de que así un cuchillo bien bien con razón Tico le ha puesto de apodo motosierra moto mami no pero vaya Wilbert entonces Marlon cuando me dijo que le diera una oportunidad al canal le dije yo ya que vos tenes tu don entonces encargaste de que los suscriptores que nos visiten de atenderlos cabal también y es que antes que estaba la Gladys ella era la que andaba bien atenta con los suscriptores y la Gladys nos ha abandonado entonces ya prácticamente nadie le hace caso entonces le dije yo cuando venga alguien a visitarnos vos sos bien atento porque Marlon con nadie otras veces ha sido bien atento con tu papá entonces le dije yo encargaste vos de la gente que venga de entenderlos de preguntarles como están si quieren algo entonces llego Marlon y me preguntó mire muchacho donde va a quedar le dije a las mexicanas que llegan en la casa de lámina y esta la cama me dijo porque allá no hay coche yo le hablaba de la mano de la mano de la mano hoy me voy a ir mal porque tengo que acoger a tres medios es cierto lleva dos carne fresca con nosotros no le dimos nosotros no cabes por las orejas no pasa por la puerta cuando yo mandé a traer los elotes y todo eso para la tolva que fue pululo parece cuando él iba llegando con el bolsón y pasa adelante quiere agua quiere algo a comer ya había estado en la tolva ya había comido si es cierto si es cierto si es bien atenta con nosotros o con suscriptores con lo que sea es verdad si porque yo estaba haciendo batalla yo estaba bien distraída y de repente lo voy viendo en frente de mí y fue que usted después llegó se sentó en la pantalla le quedó usted yo me paré y le di me acerqué le digo a él bueno no sé bueno no sé no sé aburrido leo de estar aquí porque yo lo vi que estaba solito estaba sentado no me dijo no sé qué más me respondió sobre el estrés algo así por eso a ese punto quiero llegar desde que llegué estaba bien estérica bien explosiva con eso de la batalla ella sí con el diablo todo está el botón para apagar y eso y ese es el ambiente contagia yo me sentí bien presionado también o sea tanto mi interés mi pasión que creo que tengo aquello sentir la química de las personas algo así por eso a veces me es que yo gritaba yo me emocionaba no vos sueño tenía sueño tenía te acordás este se fue mirando decía por la resia que como la resia le hacía uno, dos, haciendo la sentadilla y le dije a la chapupa no le dijo la chapupa tenés que hacerlo y se sube a la silla y viene aquella y empieza en la silla hasta se subió en la silla brincando mira cuando le mandaban las ballenas pero es que yo emocionada y todo a veces se le mandan un león sacado pero es que yo porque me emociono si dice Wilber que va a probar unos ochenta leones no me cae bien quiere verte Ana quiere grabar un video que le hace así ay no le saluda pero pero que al final sos suscriptor de los canales de antes ves la batalla o como llegaste aca bueno de primero son ustedes bien populares bien mencionados a los salvadoreños bien mentados bien famosos quien es quien de los youtubers de los tiktokers no los menciona son unas grandes cosas son unas grandes cosas como grupo tienen una fachada de youtubers que hablan de ustedes reacciones y he querido tener esa aquella inquietud de la realidad de ustedes por eso y de por si como les decía me centralizo soy fan, fanatico de los viajeros ah de los viajeros ah de los viajeros oh ah usted es un niño de los juniors ahora como le hacemos hola vamos vamos como un niño aquí me van a mantener y no lo hago ah bueno a ver a ver se formaliza o se va anoche en frente de Mardón siguen bailando con todos es cierto cuando Mardón cantaba como que era Marisela la que hemos cuando Mardón era que lindo la bilirrubina la bilirrubina pero lo que yo tengo curiosidad es que porque a la hora de gritar dijo que se ponía no sé cómo yo tengo la curiosidad sí pero es que yo tengo la curiosidad porque los gritos el gesto de las cámaras por eso lo tenía casi enfrente por cierto en mi tic-toc este lo había bloqueado se mamó dije unas cosas y me quedan quizás creo que ya se calmó